El gobierno de Estados Unidos dijo que pagará casi 2 mil millones de dólares a Pfizer y a la firma alemana BioNTech. Esto para que produzcan y suministren al país 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19. El acuerdo de suministro firmado por el gobierno también incluye una opción para la compra de otras 500 millones de dosis. De ser aprobado el producto se distribuirá de forma gratuita a los ciudadanos estadounidenses. Noticieros Teleurban